Como yo no hay nadie amigo mío, pregúntate quiero, si conoces de alguien que cante como yo, que baile como yo, que como yo no hay nadie te dije. La invitación, si lo ves se lo dice, mi respeto le brindaré, como buen cubano, como buen hermano, no te vayas a equivocar, pues sabré discutirlo, para saber quién canta más, para saber quién baila mejor, trabajaremos con amor, y soñaremos sin tiempo. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Todos los soneros que se metieron, Cano a estremera los aplastó. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Soy entrevera que soy blanquito, pero sin negro no hay guan guanco. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Que yo me baso con los peruanos, con los chalacos, con los pobres siempre estoy. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Es que me gusta como tú bailas, a veces da yo mucho control. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Hay que nada camarada, nada camarada, nada camarada, nada camarada, nada camarada, nada camarón. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Que yo soy muestro de la cuadrilla, sí, y soy fiel de aquel señor. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Es que soñando, no lo miramos, pero soñando hasta nos matamos. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Hay que como no, como no, como no, hay que como no, llegó el momento de la improvisación. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Soy como el pique, soy como el pique, que a todos les pongo ese sabor. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. Oye, cuando canta cano entre mera, se acaba la discusión. Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos. En vez de uno no somos dos, uno más uno que dos mató. Una pizca de pisco, una pizca de pisco es lo que quiero. Con mi mayor en vez de uno somos dos. Con mi mayor en vez de uno somos dos. De esta diciembre a abril, déjáselo a los chalacos, déjame salir. Ellos les meten bellacos, déjame salir. Que va por el centro el plato, déjame salir. De aquí no se va a salir, déjame salir. Si con ellos lo aprendí, déjame salir. Si con ellos me metí, déjame salir. Yo soy propiedad del pueblo, déjame salir. Soy el casado de los buenos, déjame salir. De la nena me le pego, déjame salir. Cuando le meto el ají, déjame salir. Soy para ti, soy para ti, déjame salir. Soy para ti, soy para ti, déjame salir. No te metas a frentes, déjame salir. Que no metas la nariz. Déjame salir. Déjame salir. Déjame salir. De la nena me le pego, déjame salir. De la nena me le pego, déjame salir. ¡Histerio, histerio, histerio, histerio! De la nena me le pego, déjame salir. Yo tenés una chantilleta, déjame salir. No tengo ni un pirulín, déjame salir. Poco a poco, así, así, déjame salir. Yo te voy a consentir, déjame salir. Que te salgas, te lo voy a pedir. Déjame salir. Porque te vas a arrepentir, déjame salir. Tú sabes que estoy gozando, déjame salir. Tú sabes que estoy bailando, déjame salir. Soy el que está guarachando, déjame salir. Que no, 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 que sí, que sí. Déjame salir. Mi permiso te pedir, déjame salir. Tú no sabes lo que quiero, déjame salir. Tú no sabes tener miedo, déjame salir. Tienes que tener el respeto, déjame salir. Déjame salir. Gózatelo así, así, déjame salir. No eres una chuleta, déjame salir. La gente no te respeta, déjame salir. La salsa de gala quieta, déjame salir. Porque el sonero está aquí, déjame salir. Soy el dueño del sonero, déjame salir. Soy el último sonero, déjame salir. Soy el último sonero, déjame salir. El del riqui, tim, 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 tim. Soy el último sonero, déjame salir.